Venga, agarra un Bría. No, en Carrantoño, directamente B-Sharp. Y otra vez algo a Lodosa, para bajarle otra vez la precisión, a ver si se puede. Uff, cómo aguanta. Era Metal Cuckoo, que ha vitalo el ataque de Nimicchio. Si no, hubiera sido super eficaz. Y me hubiera aniquilado a Nimicchio, así de gratis. Ánfaro se ha vitalo el ataque, pero B-Sharp no se la vista, al menos. No se la vista, al menos. ¡Oh, Dios! Que he vivido. Los voy a tirar Think Tank, que es poco eficaz, pero da igual. Y pulso Dragón otra vez, pero ánfaro. Los dos pobres están paralizados. Ahora sí me tiras la ver a Metal, ¿eh? Cuckoo, que Woodrow ha habido el ataque. Bueno, ¿a dónde saca a Raichu? Ojalá se hubiera desparalizado Woodrow. Pero bueno, vamos a tirar el radio de hielo, ya pa' qué. Vamos a desparalizar. Ahora sí me ha saltado una joya, no me lo sé. Me da miedo el Raichu, porque esto es de papel, el pobre. En serio. En serio. Paso, paso. Voy a tirarle Rayón, que es poco eficaz a Ánfaros. No, le va a tirar Psicocarga, de todas formas. Venga, Psicocarga. Y pulso Dragón nuevamente. A Gopo. Para no andar con tonterías. Venga. Fuera Ánfaros y... Uf, es más rápido que todo es. Bueno, el Yurro tiene mucha defensa especial. No me quitas nada. Pero yo sí te quito más. Y el último más. No, no, no. El Rayo. Y... Y agua a los dos, a ver. Venga, para bajarle nuevamente la precisión. Paralízate. No se paraliza. Me pico travesa dura. Venga, ya. Y me baja la defensa especial. Venga, ya. Bueno, no sé que estás haciendo Magneson falso, pero bueno. Oh, Dios. Crítico a Gopo y aún así le ha bajado la precisión a... Es que Magneson es un peligro, tú. Sí. Hasta la vez a Gopo. Bueno, me va a tirar el Z para esto. Supongo que el Z para, pero no sé a quién de los dos. Sí. El Z para el Z para, porque el mío tiene gigante de su factor. Ya lo verán en el año de salvo próximo. ¿Aguro o al Rayo? Aguidra. Aguidra. Aguidra, porque ya... porque aparte este yo que ya lo se estoy poniendo un poco nerviosa ahorita que le tiro es poco eficaz todo lo que estoy tirando venga ojo aguda venga si ojo aguda aunque no es poco eficaz me esta dando miedo vale vale si como aguanta si te quieres hacer a este adelante a Raycho adelante